Acá con Nicolás Fuch. Bueno, Nicolás, ¿qué tal las expectativas para ese nuevo Rally Caminos del Inca? No, Caminos del Inca es una carrera emblemática, hay que salir con mucha cabeza, es muy larga. Hay que cuidar mucho el auto, las dos, tres primeras etapas, si no para las últimas no vamos a aguantar. Sobre todo la etapa entre Ayacucho y Cucco, que es muy larga, hay que salir con mucha estrategia y sin golpear nada, ¿no? ¿Cómo ves el nivel de los competidores para esta edición? No, como siempre, cada vez aumentando, muy buenos autos, muy buena organización y nada, tranquiliza. Digamos que ya la competitividad no solo está entre Orlandín y tú, ¿no? Sino como que vemos que hay pilotos que se han preparado más para esta edición. No, está los hermanos Palomino, está Tito Pardo, está Juan Agüita en el Light. La carrera es larga, no hay que pensar en ganarla, sino en acabarla, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de tu auto? ¿Cómo está? ¿Cómo llega? No, como todos los años, el auto es espectacular, tengo un buen equipo mecánico, le dan como un reloj todas las carreras. Y sin ningún problema, salir a acelerarlo y tratar de ganar la etapa, la primera etapa, ¿no? Un poquito para la gente que no conoce mucho, tú cambiaste de copiloto, me parece, ¿no? Este año he jugado tres copilotos diferentes. ¿Y ahora con quién? Estoy yendo con Yves Bromberg. Yves Bromberg ha corrió cerca de más de 20 caminos del Inca. Tiene mucha experiencia y yo creo que hay que elegir el copiloto para la carrera que vas a correr, ¿no? ¿Ya tienes algunos torneos con él, compitiendo, es verdad? Ya tres fechas, dos en la ACP, una en el Nacional, ya ganamos dos de esas y yo creo que es bueno, ¿no? ¿Y después de caminos del Inca qué es lo que se viene para, en cuanto a ti? Nada, después de caminos del Inca, el 12 de octubre nos vamos a España, la quinta y penúltima fecha del Mundial, que es dos días de asfalto, uno de tierra. Regresamos, corremos Rodríguez y Mendoza y nos volvemos a ir a Europa, a Inglaterra, a Gales, a la culminada del Mundial, ¿no? Y por último, Nicolás, no sé si podés invitar a la gente de Perú.com para que siga la competición de Caminos del Inca. No, invitar a toda la gente de Perú.com a seguir Caminos del Inca por la página web, a todos mis fans de Facebook, a todos los televidentes y a toda la gente que escucha por la radio, son Nicolás Fux.